¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a un nuevo juego! Mira qué marcha llevan estos, ¿eh? Vamos a jugar un juego nuevo que se llama Cricket Through the Ages, que es cricket a lo largo de la historia. Oye, una cosa que no sabemos de qué va, pero ahora lo vemos. ¡Atención! Mantén para empezar. Potencia total. Hace 10.000 años la humanidad se enfrentaba a la extinción. Y entonces fue cuando... To-ca. Le atiza un plasca, ¿eh? Que vuelve a atacar, ¿eh? Vuelve a atacar, vuelve a atacar. Entonces se inventó el cricket. A ver cómo se inventó el cricket. Vamos a ver, a ver. ¡Oh! No ha valido, no ha valido. Ataca el dinosaurio, ataca, pero... Pero atención que... Gañeta le hemos dado al cricket. ¡Aaah! ¡Aaah! No has escapado. ¿Listo? ¡Ataca! ¡Eeeeh! ¡Ataca! ¡Eeeeh! 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 No, no sois capaces de darle, ¿eh? Le voy a tener que dar yo un castañazo, ¿eh? ¡Pedrusco, toma! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! A ver, atención. ¡Eeeeh! Se le ha caído la pierna, se le ha caído... ¡Guau! ¿Dónde ha ido? ¡Se ha escapado! ¡Guau! ¡Eeeeh! ¡Está volando! ¡Está volando! Atención, Pedrusco, Pedrusco... ¡Yes! ¡Toma! En toda la boca le he dado, ¿eh? Ahora... ¡Aaah! ¡Una serpiente! Le ha picado en el pie a la serpiente, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¡Una! ¡Aaah! ¡Te ha caído la piedra en la cabeza! ¡Guau! 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 Se ha quedado parado, ¿eh? Yo creo que es del frío, del frío... A ver... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! No, no, no hacen nada... ¡Uuut! ¡Oh! En el pie, te ha dado algo en el pie... ¡Allá va! ¡Yo que tengo! ¡Toma! ¡Guau! ¡Garga! ¡Oh! ¡Eeeeh! Tienes que... ¡Oh! Hay que mantenerlo, que si no no... ¿Sabes? ¡!* ¡Guau! 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 ¿No habéis tirado las... 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 las hachas ya? ¿Y ahora qué? ¡Toma de bailes! ¡Guau! ¡Para que estén ahí! ¡Guau! ¡Gara! ¡Guau! 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 ¡Gara! ¡Guau! 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 ¡Toma, viaje, chaval! Te has pegado un... Te has pegado un del... Todo el pie, eh, bueno. ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo vuelo casi, eh! A ver, así. Toma, toma, toma. ¡Eh, eh! ¡No vale! ¡Eh, no vale! ¡Oh! Se han quedado tontos los dos, eh. ¡Oh, oh, oh! ¡Opa! ¡Qué viaje me ha dado! ¡Hala! ¡Hala es un caballero! ¡Mira cómo que... ¡Hala! ¡Hala! ¡Allá va! ¡Ah! ¡Mira, chaval! Te está dando una paliza, Dani, chaval. ¡Uy, la patata la has tirado! ¡La has tirado la patata! ¡Toma! ¡Ay, vale! Tenías las de perder, Dani. ¡Vale! ¡Toma! ¡Atrás, atrás! ¡Toma, viaje, chaval! ¡Toma, viaje, chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se ha bajado del caballo y te ha dado, eh! A ver, Pedrusco, fuera. ¡No, toma, no! ¡No, es que no va! A ver, déjame a mí una, déjame a mí una, a ver. ¡Que voy, eh! ¡Ay, la patata la he soltado! ¡Toma, colleja! ¡Ah! ¡Fuera, caballo, fuera! ¡Oh, no! ¡Caballo malo, caballo malo! ¡A ver! ¡Que voy para allá, eh! ¡Que voy para allá! ¡Te has caído solo, tío! ¡Toma, toma, viaje! ¡Hala, el caballo! ¡Te he dejado el caballo tonto! ¡Uy, mira, te has caído solo! ¡Caballo contra caballo, eh! ¡Me has atontado el caballo! ¡Ah, pero yo te he dejado tonto a ti, chaval! ¡Yeehaw! ¡Oh, no vengas! ¡Uy! ¡Toma! ¡Oh! ¡Te he tirado la piedra! ¡Oh! ¡Menudo Pedrusco me has dado, tío! ¡Oh! ¡Yo no puedo creerlo! ¡Oba! ¡Toma, viaje! ¡A ver! ¡Ostras! ¡Ahora! ¡Pedrusco! ¡No! ¡Oh! 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 En 1877, el juego se perfeccionó el juego y se convirtió en el pasatiempo preferido de la humanidad. ¡Wow! ¡No lo sabía, no lo sabía! ¡Sí, sí, sí! ¡Madre mía! ¡Qué viaje, chaval! ¡Cuidado! ¡Que el críquet tiene peligro el críquet, eh! ¡Wow! ¡Vale! ¡Dani, te está dando una paliza, eh! ¡Espabilate que se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Ahora lo tienes en el suelo! ¡Lo tienes en el suelo! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Ahora, ¿a dónde ha ido la...? ¡Ah, pues casi te da, eh! ¡Fuelta! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo veo! ¡Ya, ya! ¡Estoy viendo! ¡Estoy viendo! ¡Bien, bien! ¡Oh! ¡Oh, no! Con los recursos de la Tierra agotándose La humanidad se llevó consigo el críquet a las estrellas ¿Qué dices, sí? Creo que hay que dar golpecitos A ver, venga, vais bien, vais bien, vamos ¡Seguid, seguid, seguid! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! Casi, pero no Ya, ya, llegáis, llegáis ¡Vamos, vamos, vamos! Pero el viaje espacial tenía un alto precio ¿Estaba la humanidad dispuesta a pagarlo? ¿Comprar combustible o abandonar el críquet? ¿Qué dices? Vamos a comprar combustible, venga A ver A ver ¡Ah, mira! Los astronautas ¿Qué ha pasado con los astronautas? ¡Toma! ¡Vaya! ¡Wow! En todo el cabolo, chaval ¡Wow! ¡Dios! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Bola contra bola! Ahora se ha pegado solo, ¿eh? ¡Vas muy bien! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Anda, mira! Ahora jugamos al críquet de unión ¡Aaah! 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 ¡Sí, vale! ¡Guau! ¡Vaya pelotazo! ¡Le has agitado, eh! ¡Dani! ¡Aaah! 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 Moroncho, te has dado toda la pierna, Dani! ¡Te has dado tu con... ¡Aaah! 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 ¡Toma! ¡Toma! jajaja ¡Cangrejos! ¡Cangrejos! A ver los cangrejos que tal van Bueno, no va mal, no va mal Se ha quedado tonto Voy a luchar con el cangrejo contra Dani Imagínate que te voy a dejar seco, eh A ver... ¡Atención! ¡Oh! Me ha dado ¡Toma piedra! ¡Ay no! ¡Toma piedra! ¡Ay no! ¡Toma piedra! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno amiguitos, pues esperamos que os haya gustado el vídeo Sobre todo la parte final del tiranosaurio Que nos ha dejado así un poco... ¡Adiós amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!